Pala Vámonos pa'l cote, pa'l cote, pa'guarachar Vámonos pa'l cote, que cote me gusta más Vámonos pa'l cote, pa'guarachar Vámonos pa'l cote, que cote me gusta más Este mundo está perdido y aunque eso me importe a mí Yo no puedo remediarlo, sigo contento y feliz o feliz Vámonos pa'l cote, pa'l cote, pa'guarachar Vámonos pa'l cote, que cote me gusta más Aquí en las grandes ciudades se ve mucha congestión Pero allá en el monte mío hay espacio y fascinación Vámonos pa'l cote, pa'l cote, pa'guarachar Vámonos pa'l cote, que cote me gusta más Dicen que poquito a poco se acerca la depresión Si no se agusan, mi amigo, no tumban el vacilón, vacilón Vámonos pa'l cote, pa'l cote, pa'guarachar Vámonos pa'l cote, que cote me gusta más Llévanos pa' allá, Edi, a la montaña ¡Vámonos pa'l cote, 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video